hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo cuando escuches este vídeo cast estás en mi canal juanjo mengual y también en linkedin tutorial punto es hoy vamos a ver cómo puedes conectar con cualquier persona en el mundo siempre y cuando estés en su grupo en linkedin lo vemos dentro qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es juanjo mengual llevo desde el 88 en marketing y hoy vamos a contaros te voy a contar un truco para conectar con gente que no es ni de tu segundo no es de tu primer nivel pero puedes hacerlo a través de email por el hecho de estar en los grupos es un pequeño tip de linkedin que te permite conectar con tu cliente objetivo aunque no sea un contacto de primer nivel para ello he abierto como veis me aquí veis mi linkedin tal cual y lo que voy a hacer es hacerlo pues en directo yo quiero buscar pues a alguien que sea pues un por ejemplo un director que sea de una empresa pongo director automáticamente en la barra en la barra de navegación he puesto director aquí me salen todos los resultados pero yo quiero concretamente gente no entonces le pongo gente porque puede ser que haya pues grupos que sean directores o empresas que sean directores etcétera etcétera como veis aquí ya me salen algunos datos yo lo que quiero ver es por ejemplo pues esta persona que está aquí una persona que se llama x esta persona me voy a poner dentro de su perfil averigua una vez estoy dentro de su perfil a qué grupos pertenece esta persona puesto que sabiendo a qué grupos está yo lo que voy a hacer es si coincide por el hecho de estar en los grupos donde ella está pues es muy posible que yo pueda pues acceder veis aquí me ido abajo del todo y aquí pongo grupos esta persona está en dos grupos donde yo no estoy bueno pues vamos a buscar otra persona que sea pues de director vamos a buscar a otra persona vamos a ver director estaba buscando teóricamente a alguien que cumple con el requisito de ser un target o un cliente objetivo nuestro o sea que está concretamente pues que puede ser un cliente nuestro no entonces vamos a meternos dentro de otra persona que pone la palabra director me voy en su perfil abajo del todo estamos buscando el perfil de una persona y abajo del todo veréis que pone pues los intereses en ver todo saldrán los grupos donde está esa persona entonces me voy a grupos y si coincide algún grupo donde yo esté con él a ver si hay suerte aquí chicos a ver si hay suerte pues parece ser que no pues si no yo me metería en uno de esos grupos por ejemplo empresas directivos líderes en valencia por ejemplo no bueno pues vamos a vamos a suponer que efectivamente está en el mismo grupo que yo si no lo está yo me meto en ese grupo vale entonces lo que voy a hacer ahora es meterme en un grupo que ese grupo que yo lo administro se llama mallorca network entonces a partir de aquí yo sé quiénes son los miembros del grupo los veis aquí los miembros a la derecha esto es visión de usuario con lo cual vosotros podéis ver perfectamente quiénes son los miembros de los grupos donde vosotros estáis y aquí tenemos los miembros de los grupos donde nosotros está estamos fijaros que aquí hay gente de segundo nivel los veis segundo nivel segundo nivel segundo nivel alguna obra de tercer nivel entonces simplemente por el hecho de estar en el mismo grupo yo ahora podría contactar con esta persona de aquí que es de segundo nivel enviarle un mensaje y ya está contacto con él le envío un mensaje que prefabricado hola rafael soy juanjo mengual me dedico a esto me gustaría estar en contacto contigo o me gustaría concertar una visita contigo cuando te sea posible el hecho de pertenecer a un grupo te permite conectar con la gente que está dentro de ese grupo aunque no sea un contacto tuyo ese es el tema y así lo hemos solventado problema que a día de hoy linkedin permite hacer estos mensajes email sólo 15 al mes pero bueno tienes 15 al mes y contacta con mucha gente mi consejo contactar generar buen contenido y también ser proactivos con linkedin para saber más ya sabéis que en linkedin tutorial punto eso os echo una mano con eso y os revisó el perfil si no podéis ver el vídeo que os enseño a continuación y por supuesto suscribiros en este canal un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos chao